Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con el tema Sur Machine Learning Studio y hoy vamos a ver cómo se puede construir una Machine Learning Pipeline en Python con el SDK que trae el Machine Learning Studio. Bueno, vamos allá. Os he creado una aplicación, un pequeño ejemplo, y como siempre os lo postearé al repositorio y podréis luego evaluarlo en vuestra casa. Hay múltiples ejemplos también en la documentación de Microsoft. Como os vengo diciendo en todos los vídeos que subo a YouTube, tanto Microsoft como Amazon como Google tienen una documentación extraordinaria, solo hay que seguirla. Hay cientos de ejemplos de cómo hacer las cosas. Y bueno, las Pipelines es uno de los temas más importantes porque es algo que vais a utilizar constantemente, sobre todo si estáis trabajando como Machine Learning Engineer. Y es el, como se dice, el componente principal que os vais a ayudar a diseñar una aplicación en to-end, en Machine Learning. Con ella vais a poder definir todos los pasos que enmarcan la aplicación que estáis diseñando. Y bueno, vais a tener, es una de las clases o uno de los componentes de Asuma Machine Learning Studio con el que vais a trabajar más cercanamente. Vamos allá entonces. Como en otros vídeos, asumo que tenéis ya la cuenta en Azure, que tenéis los requisitos, que tenéis eso, esto no lo vamos a ver ya, que tenéis, habéis creado como os hablé en el vídeo anterior, en los vídeos anteriores, una service principal, account, etc. Todo eso ya lo doy por sentado, si no podéis echar un vistazo a los dos vídeos anteriores, al de la introducción y al de cómo se creaba un job en el anterior vídeo que subí con el SDK de Azure Machine Learning Studio. Hoy vamos a ver una pipeline, que es un conjunto de componentes y cómo lo podemos hacer en código. También aquí hay varias opciones, os voy a enseñar la más sencilla y en otro vídeo posterior vamos a ver una serie de opciones que son más avanzadas, en las cuales podemos registrar la pipeline para posterior reuso y cómo podemos hacer los diferentes componentes de la propia pipeline. Si recordáis también los vídeos anteriores, bueno, esta gente ha evolucionado el SDK de versión 1, versión 2. Todos estos sistemas de pipeline que vamos a ver están todos derivados en principio de esta herramienta que fue lanzada al mercado hace unos 5 años, CubeFlops. Todos, y cuando digo todos, es Google, Amazon y Azure, han tomado la idea y el aplauso de lo que hizo esta gente. Por eso os digo que también los que estéis familiarizados con CubeFlops, esto que os voy a explicar yo aquí, lo vais a conocer y os vendrá de primera mano. Bueno, hace unos años, cuando nadie tenía Pipelines, esta gente ya creó esta herramienta y como os digo, todos han copiado de ella. Hace, en la anterior versión, en la V1 del SDK, esto funcionaba diferente. También os recomendé en el vídeo anterior de que no mirarais y, bueno, hacer lo que os dé la gana, porque cada uno os mira hacer lo que os dé la gana, pero que vamos, ahora hay una versión 2 que ya está terminada y algunas cosas que todavía están en forma experimental, pero bueno, aquí en el Machine Learning ya sabéis que esto, casi todo está experimental por un tiempo y luego, bueno, hay algunas cosas que se caen y otras que siguen. Pero bueno, la versión 2 está ya, está en producción. Habrá cosas que cambien, obviamente, durante el tiempo y la versión 1 se descontinuará. Ahora mismo la versión 2 se parece mucho, muchísimo a lo que era CubeFlops o lo que yo conozco de CubeFlops. La versión 1 era una cosa, un derivado que era un híbrido entre algo que hizo Microsoft y lo que era CubeFlops. También te digo que los que visteis los vídeos yo os hablé del Designer, que es el componente que es para crear pues lo mismo que vamos a hacer aquí Pipelines en Azure Machine Learning Studio pues han, digamos, creado una serie de componentes reusables que puedes, digamos, tomar directamente de aquí a través del SDK o puedes crearte con una serie de clases digamos, templates que han creado tomar estos componentes y adaptarlos a tus necesidades. Todo está basado ahora en componentes reusables que luego los puedes, como comenté en los vídeos anteriores registrar en la sección de componentes y usarlos para otras Pipelines y compartirlos con otros proyectos. Todo está pensado un poco en la aceleración de código en el reusado de componentes bueno, lo que está haciendo ahora mismo todo el mercado intentando de acelerar el proceso de creación de Pipelines ML y bueno, esto va en la misma dirección todos son, como os digo, componentes reusables muy bien diseñados con Pythonic y todas estas cosas vais a ver que es bastante sencillo crear una Pipeline y como os digo, es algo que vais a estar trabajando con ello a diario sobre todo si estáis actuando como Machine Learning Engineer en el cual os van a pasar un código como me pasan a mí muchas veces unos notebooks y ahora pues haz una aplicación haz una interfaz y que esto tiene estos requerimientos pues en este caso pues como os decía aquí esta herramienta os va a ayudar bastante la forma en que lo han hecho ayuda bastante a poder crear una aplicación bastante rápida pues porque en definitiva es como crear un puzzle o un Lego con una serie de componentes que tienen unas entradas, unas salidas y bueno, al final dices el componente este va a recibir esta entrada con estos parámetros va a tener esta salida se enlaza con un componente siguiente de esta manera o sea, es bastante estandarizado lo cual ayuda a... te deja por un lado poco margen a que tú puedas salirte de este esquema y en todo caso acelera el desarrollo bien vámonos al código lo dicho si os vais esto como os decía echadle un vistazo a CubeFlop Pipelines si tenéis interés los que lo conozcáis bueno, pues fenomenal y los que no pues echadle un vistazo porque también es una herramienta que pues para entornos como algunos de los que me muevo yo que necesitamos hacer despliegues on-premise pues CubeFlops como es una herramienta free en la cual pues te sirve para orquestrar ML o sea, trabajos o pipelines de Machine Learning pues te viene muy bien no necesitas tener si no puedes tener acceso pues a un servicio de cloud pues CubeFlops lo tienes ahí que es algo también parecido a los que si conocéis Airflow pero un poquito más orientado al tema de Machine Learning aquí os pongo también una serie de links a las clases principales que vamos a ver y un tema bastante interesante que también tendréis que manejar y conocer correctamente cómo funciona el reusado de componentes porque luego cuando cuando hacéis una ejecución de la Pipeline depende cómo lo tengáis configurado luego llevaréis unas cuantas sorpresas ¿no? porque como os digo todo está orientado al reusado de componentes y como se dice si depende cómo lo tengáis configurado pues luego podéis ver que a lo mejor la Pipeline no se está haciendo nada luego os lo enseñaré porque haces un submit de la Pipeline y parece que no está haciendo nada entonces eso es porque la tienes configurada de determinada manera esto a mí me me costó bastante tiempo entenderlo lo que era el como hacían el reusado de componentes y al final es un concepto sencillo que pero tienes que saber cómo cómo lo tienen diseñado cuáles son los valores por defecto para que tú hagas que tu trabajo en la Pipeline se comporte de la forma que tú quieres ¿no? vamos allá bueno la parte de login en 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 Azure lo vamos a saltar es ya lo he explicado en el vídeo anterior lo podéis echar un vistazo estamos estamos haciendo una autenticación basada en una service principal que también expliqué en los vídeos anteriores cómo se creaba entonces vamos a pasar directamente a la parte de la Pipeline también el tema de cómo se creaba un componente una infraestructura para que tú corrieras ejecutaras la Pipeline o el Job también lo vamos a pasar lo expliqué en el vídeo anterior esta parte la pasamos aquí os voy a enseñar de obstante también cómo podéis hacer que hay dos formas de ejecutar una o sea de crear infraestructura para dar soporte a tu Pipeline una es tener unos unos clústeres definidos para ello y otro es directamente darle lo que llaman serverless o sea podéis tener un computer clúster o un Kubernetes clúster un AKS o incluso HDinsight o Synapse Pulse para atachados directamente aquí usar esos recursos o directamente tú le puedes decir quiero que esto lo haga serverless y eso significa que le dejas decidir a Azure que te asigne los recursos a su conveniencia como él le venga bien esto bueno en algunos escenarios pues te evita bastantes quebrales de cabeza y no tienes ni que diseñar ni los clústeres donde van a correr los 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 jobs ni nada o sea tú le dejas a Azure que decida por ti que también es una opción ahora os la enseñaré cómo se hace esto bien las pipelines como que es una pipeline pues es un job un job con diferentes componentes aquí os he puesto una serie de documentación a ver si os lo encuentro bien aquí perdonad con lo que era una una pipeline la pipeline al final es una clase que tiene nuestra Azure AIML Library y bueno funciona normalmente la utilizas como un decorador para otra función que luego personalizas entonces como os digo esta es la función principal que es un contenedor que tiene componentes al final vais a ver que la 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 pipeline que vamos a ver en este vídeo pues tiene tres componentes la pipeline contiene toda la metadata al final que 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 define cómo se van a comportar estos tres componentes y luego tenemos exactamente y una vez que creas esa 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 metadata pues haces una submisión del trabajo hacia Azure y pues corre toda todos estos procesos dependiendo todos estos pasos dependiendo de cómo los hayas configurados y en la infraestructura que que hayas decidido bien entonces una cosa es la pipeline y otra es los otra cosa son los componentes los componentes como como podréis imaginar son los diferentes pasos que tenemos en la pipeline los componentes los puedes diseñar o rehusando algo que ya hayas creado y registrado en tu sección de componentes los puedes tomar directamente de tu designer que son componentes que ya tienen templates de componentes que ya tienen diseñados Azure o Microsoft o puedes crearte uno custom tú que directamente te da una template pues para que tú escribas pues cuál es el input el output los parámetros el environment con el que quieres que se ejecute etcétera etcétera entradas y unas salidas y la prelación de cómo va a ejecutarse los componentes si se van a si se van a ejecutar en paralelo o no en paralelo pues va a depender de cómo enlaceis las entradas con las salidas de los componentes así eso es lo que va a marcar y lo que va a analizar también luego Azure a la hora de que tú hagas el submit de la pipeline a la nube a la Azure Cloud él evaluará tal y como tú hayas hecho los enlaces de los componentes evaluará si lo puede ejecutar secuencialmente o en paralelo también lo también mira a las clases que usas porque se pueden usar diferentes clases para crear estos componentes y depende de la clase que uses pues él actuará en consecuencia también en principio aquí vamos a usar componentes que son los hay una clase que es componente y otras que son parallel component y alguna más ahora las enseñaré también y dependiendo también de qué clase usas él luego cuando hace el DAC pues decide cómo va y bueno también dependiendo del número de nodos que tienes en el en el en el clúster que has añadido o que has atachado a tu pipeline pero en principio lo que es los dos conceptos principales es pipeline es el conjunto y luego componentes son cada uno de los de los elementos que están dentro de tu pipeline obviamente como os digo cada componente tiene unas entradas y salidas de datos de datos y parámetros los datos los podéis representar aquí en el o se representan automáticamente cuando tú haces un submit de la de la pipeline a su Machine Learning Studio él te lo representa cuando ha creado el el DAC te lo representa en en esta parte como estáis viendo en en pipelines te lo representa de una forma gráfica una vez que ha analizado pues tus entradas salidas y los diferentes componentes que tiene ¿no? como os decía en los en los vídeos anteriores una vez que que el proceso se ha ejecutado puedes mirar todos los artefactos todo el el registro de actividad que ha tenido tanto la pipeline como los diferentes componentes mirando solo en la parte de overview entonces aquí ves por un lado en la en el overview ves toda la metadata todo el en las outputs que ha tenido los inputs que ha tenido si has creado métricas los logs si has creado algunos artefacts que los los registra los registran todos en la parte de outputs son logs y luego pues bueno en este caso como os comentaba si tienes esto va a ser una pipeline tienes componentes en el vídeo anterior como estábamos ejecutando un job unitario esta parte no existía ya veis los que seguís los vídeos que nos estaba engañando que cuando cuando tú ejecutas una pipeline pues en la parte de child jobs pues ves los diferentes componentes si has grabado imágenes el código en la parte de pipeline no hay porque no tenemos un código diseñado para la pipeline solo tenemos metadita pero si te vas a una parte por ejemplo a un componente pues ahí ves en la parte de código el código que está ejecutando este componente si lo mismo pasa aquí pues los los típicos logs de tanto de sistema como de usuario esto es lo que ejecuta lo que ha hecho el propio componente los los que tú que tú que tú o emel flow que como os comentaba en los vídeos anteriores es la herramienta que utiliza Azure Machine Learning Studio para hacer todo el tema de tracking de modelo en Machine Learning pues o tú directamente haciendo utilizando las facilidades de login o printing todo lo que hagas al estándar output vas a verlo aquí en la parte de output perdón y también pues lo dicho si estás haciendo cualquier tema de log en Emberflow haciendo un login de un dataset de un fichero ahora lo veremos como hace esto por ejemplo aquí está haciendo un haciendo un log de un modelo de data todo esto todo esto veremos donde lo almacena y bueno ahora aquí lo está almacenando digamos una forma casi por defecto puedes especificar dónde hacer como vimos en el vídeo anterior también hacer un registro del modelo registrar las las bases o perdón las tablas en en vuestra parte de data también para hacerlas disponibles los componentes individuales una vez que esto los podéis también registrar como componentes la propia pipeline la puedes registrar como una pipeline y luego reusarla y registrarla para que corra bajo un schedule o sea todo esto al final como os digo son componentes que está todo pensado para que se pueda reutilizar una vez que estás conforme con la forma en que está creado y que todos se comportan como esperas o como el cliente espera y bueno pues eso es todo lo que hay aquí al final digamos tienes entrelaza entre las diferentes secciones que tienes en el Assure Machine Learning Studio y esto es lo que vamos a ver ahora cómo funciona bien una vez que estamos aquí en la parte de aquí como os decía nos estamos autenticando contra Sur Machine Learning contra la nube y contra nuestro workspace y en esta parte de aquí estamos capturando el el computer cluster que tenemos creado en en la nube en nuestro perdón en nuestro workspace aquí lo capturamos y hacemos un print ¿no? si yo aquí sé que lo tengo capturado en el vídeo anterior os enseñaba también que esto normalmente lo que se hace no es esto tan sencillo aquí esto es bastante ¿cómo se dice? no voy a decir simple lo normal es que intentes capturarlo y si no lo tienes capturado pues lo creas ¿no? o sea esto lo metes en un try-except si esto te da una una excepción porque no existe CPU cluster en tu en tu workspace pues lo creas con con una definición bien vámonos directamente a esto a la parte de pipelines bueno para crear un componente lo puedes hacer de dos maneras una es creándote usando la clase una clase del del designer o crea o crearte un jammer file con la definición del componente lo normal es que lo hagas de esta manera o en código o en código la parte de código la veremos en un siguiente vídeo hoy lo que vamos a ver es la parte de jammer file que es la más sencilla que es bastante estandarizada y vais a ver que es crear un jammer file con un esquema y ya tenéis un componente hecho todo esto se puede trasladar a código también que hay una clase que importas del designer y ahí utilizando una serie de parámetros haces exactamente lo mismo aquí lo que como veis como habéis visto en la interfaz de usuario pues tenemos tres componentes los tres componentes los tenemos definidos en jammer file que es lo que tiene cada jammer file como veis aquí bueno están definidos con un esquema esto está versionado también el esquema que se usa en la versión 2 el tipo el tipo de componente que es un comando esto es estándar el nombre descripción bueno hay una serie de cosas que son obligatorias los inputs inputs puedes tener o no puedes tener aquí tiene una serie de de esto son al final los parámetros que le vas a pasar a tu a tu aplicación python a tu script python al script python que va a que es este componente y lo dicho puede tener parámetros de entrada puede no tener en este caso los tiene y luego veréis en el script como funciona tiene training data que al final es un auri folder que ya os expliqué en el otro en el otro vídeo que esto es una referencia puede ser una referencia a un fichero en la nube en el en el data store eh el local o sea al final esto es una referencia a a a data puede ser lo has dicho un fichero o una o una carpeta lo puedes puede ser directamente a que hagas una una petición vía http para descargar el fichero puedes hacer también montar lo que dicen un un blog stories en una en una ubicación temporal en el container donde se va a ejecutar esta aplicación etcétera etcétera esto solo es una referencia de la de la de la data que va a usar para para como entrada de de este componente y luego tenemos una serie de parámetros que son para el training como veis este es el el componente training model y bueno pues ahí tenéis aparte el el número de pods el learning ray y el learning ray schedule que que va a usar el el componente train el componente train aquí nos dice que está en la carpeta train train underscore src ah perdón aquí también los outputs los pone a otra referencia porque lo está haciendo así pues porque seguramente el el vamos a ver qué es lo que hace en el output el componente train efectivamente el output por un lado lo manda al componente de score data y luego por otro lado lo manda al en este caso lo va a mandar a un al data lake para que luego tú si quisieras lo podrías registrar o de momento se va a quedar ahí porque no no en este script no hacemos nada en el anterior script lo que hacíamos era una vez una vez que terminaba el training del modelo pues hacíamos un registro en el en el en el registro de modelos que tiene Azure Machine en el estudio para luego poder para poder hacer seguimiento o control de él o para reusarlo en otro o para poder hacer inferencia o registrarlo como un punto de inferencia en este caso no hacemos nada pero como veis aquí el modelo también sirve de input o sea aquí lo que le estamos pasando luego al siguiente componente es la referencia de donde hemos dejado el modelo si os fijáis luego en lo que es esta referencia al final es un almacenamiento temporal no temporal porque queda ahí almacenado en el block de storage que está anexado o atachado a la a vuestro a vuestro workspace si tenéis interés en cómo buscar luego esto pues al final lo que está haciendo cuando ejecutas una pipeline lo que todo todo lo que tú todo esto que veis todos los logs los artefactos la ejecución de vuestra pipeline queda almacenada en el block de storage que tienes atachado a vuestro a vuestro workspace con bajo una carpeta que es el run id de este de este que lo vamos a ver ahora el run id de vuestro de vuestra pipeline si veis aquí esto es el donde está nuestro run id a ver si vamos esto o sea esto va a quedar aquí en el block storage y quedará vamos si no me equivoco quedará almacenado efectivamente en un segundo en la parte toda la salida os va a quedar almacenada en lo dicho en el datastore por defecto en estos paths si tenéis el como se dice el viewer para el data lake de Azure os podéis conectar a esta cuenta a la cuenta que tiene anexada el Machine Learning Studio podéis llegar a estos paths y veréis que ahí se quedan almacenados todos los tanto los componentes que esté generando cada experimento que tenga que ejecutéis con el Azure Machine Learning Studio bien sigamos con el con el tema bien el el código que va a ejecutar este componente está en esta carpeta en la trae nsrc si nos vamos a la carpeta trae nsrc pues lo veis aquí y como veis en el si veis el Jammer File a ver si lo abrimos otra vez vale veis aquí que tenemos los los inputs que son los parámetros que le pasas al Python script ¿no? el Python script bueno pues lo que hace principalmente en este caso es leer la tabla que le pasas de de tu como argumento y luego aquí está creando un una tabla para pasársela al al modelo y luego y luego aquí no hace realmente ningún entrenado porque lo que está haciendo es un dummy para eso no está simulando que hace un entrenado esto es realmente pues no no estamos usando aquí ningún ningún algoritmo para hacer ningún entrenado al modelo bien los otros componentes como podéis imaginar pues hacen lo mismo pues os vais al componente de score o al devaluation y son están definidos exactamente de la misma manera si veis aquí el de score pues piden de lo mismo tiene unos inputs otros outputs lo mismo tiene un nombre una descripción un display name y lo mismo apuntamos a a una carpeta donde tiene definido el el script que va a ejecutar y lo mismo nos pasa con el eval el eval donde estás aquí exactamente lo mismo como veis también cada uno de los yamels estamos especificando un entorno que será el entorno que cargará en la infraestructura en el docker container al final que será el que ejecute en el que se ejecute este script python o sea los componentes todos se diseñan de la misma manera como veis es bastante sencilla es seguir el template rellenar el template y luego acorde podéis hacerlo de dos maneras primero diseñaros el código y luego diseñar el jammer file o viceversa lo normal es que diseñéis primeramente el código y luego os construyáis un como se dice un jammer file acorde a lo que a lo que espera recibir el el componente bien como veis aquí esto me crea el load component me puede puede crear tres tipos de componentes los veis aquí command component parallel component o pipeline component en este caso estamos creando un command component lo que estamos especificando en la en el atributo type y cada uno de estos pues van a ser como os digo partes componentes o componentes de la pipeline que vamos a diseñar un poquito más abajo lo siguiente que hacemos una vez que hemos diseñado los componentes es diseñar la pipeline la pipeline es otra clase la veremos también que bueno pues el normal es que como normalmente se suele hacer es diseñar es crear una función que a la cual le pones el decorador pipeline con lo cual vas a hacer que se comporte como esta clase y a la que le pones a la que le incluides unos componentes y a la que le vas a pasar tanto los inputs y parámetros que esperan los componentes que van a ser parte de esta pipeline entonces como veis aquí nos hemos diseñado una función que está decorada con la clase pipeline a la cual le pasamos a low reuse false ahora os explicaré que es esto y una descripción si miramos en la clase pipeline pues le puedes pasar todos estos parámetros incluso otros otros opcionales que que los podemos ver y veis que que bueno al final una vez que que has creado una función con como se dice con que está decorada con con pipeline pues recibe unas entradas los componentes los puedes personalizar dentro de la función y luego retornas unos componentes que esto es lo que vamos a ver al final que devuelve de output el final del proceso vale una vez que habéis creado esto pues creáis el componente pasándole como veis aquí pipeline input 1 pipeline input 2 pues se lo pasáis aquí y una vez que tengáis creado el objeto pues hacéis un create or rotate esto es exactamente lo que estamos haciendo aquí los componentes los hemos creado aquí el traen el escolar el eval entonces el en esta función lo que estamos haciendo es heredar de la parte de pipeline le damos una serie de parámetros y le damos los inputs que esperan dentro de los diferentes componentes que tenemos dentro de nuestra pipeline dentro de la función estamos luego personalizando cada uno de los componentes el componente train el componente train le pasamos el training data las las épocs learning rate and learning rate schedule el componente score le pasamos también el model input como veis aquí esto viene de train sample data que es este componente outputs model output veis como aquí el output de este de este componente se lo estamos pasando como input al siguiente componente esto ya está creándonos una dependencia y le va a decir luego a su machine learning studio que este componente el score sample data va a tener que ejecutarse es una dependencia va a tener que ejecutarse después de que se ejecute el train sample data y si este componente no se ejecuta este no puede ni siquiera empezar el test data este es input que se lo estamos pasando como parámetro y que es lo que saca score with sample data aquí a la parte de outputs outputs out out load y ahora veremos que esto lo utiliza aquí como entrada como input de elevar componente todo está enlazado dentro de esta función que es la que defines como se va a comportar la pipeline defines como lo que va a recibir cada uno de los componentes y como los enlazas las entradas y las salidas las salidas de unos a las entradas de otros y luego al final en el return pues defines un diccionario con los outputs o puedes no retornar nada todo esto que retornas aquí en 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 el de de la función pipeline si no especific luego luego después vas o sea vas a poder tomarlo de la parte de output de la pipeline o puedes directamente hacer dentro de los scripts python que que estás incorporando a cada uno de los componentes registrarlos automáticamente en donde tengas acceso en una base de datos en el output del experimento o donde quieras de momento aquí lo único que está haciendo es sacarlos hacia 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 el blog store por defecto y luego tú decides lo que harás aquí llamamos a la función con los parámetros que necesitas y aquí ya has creado un objeto componente el objeto componente luego le puedes hacer configurar los diferentes parámetros aquí le dices por ejemplo dónde se va qué infraestructura va a usar el la pipeline para para su ejecución aquí le puedes pasar el clúster que tenemos creado en en el workspace o directamente pasarle la palabra serverless y él decide dónde dónde ejecutarlo no necesitas tener ni siquiera creado un un AKS o un o un computer clúster en tu workspace directamente esto lo hace una submisión se lo está pasando al al a la nube y él creará la infraestructura para correr los diferentes componentes el tema force run equal true ahora os lo explicaré porque esto es lo que os decía antes que es un poco bueno complejo entender cómo el AC decide si tiene que ejecutar un componente o reusar el output de uno anteriormente ejecutado porque esto de esto 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 está enfocado como os decía antes al reusado de no sólo de componentes sino también de la de la ejecución de ese componente si no si no han cambiado ni la data ni los parámetros por ejemplo vamos a hacer un un ejemplo si tú a este componente train model lo tienes diseñado como deterministic que es una de los atributos que tiene y tú no cambias ninguno de los parámetros le estás pasando la misma data con la misma con la misma versión le pasan los mismos epods el mismo learning rate y el mismo learning rate schedule él lo que va a entender si no lo fuerzas a que se haga un una ejecución de nuevo él va a reusar cuando digo él es machine learning studio va a reusar lo que ya se ha ejecutado en un componente anterior porque trata de de economizar costes a ti y a ellos mismos ¿no? porque para qué correr de nuevo un un como se dice un componente que tienes configurado como deterministic si va a dar el mismo resultado con los mismos inputs con lo cual reusa lo que ya tienes ejecutado por eso esto es uno de las cosas que tienes que entender cómo funciona y cómo puedes hacer que los componentes que los diferentes componentes que tienes en tu pipeline se rehusen o no se rehusen en función de determinadas condiciones bien lo dicho dependiendo de cómo de lo que le pongas aquí cómo están definidos los propios por defecto todos los componentes son determinísticos o deterministic y el force rerun está por defecto a falso ¿qué significa eso? que tú ejecutas la primera vez que ejecutas una pipeline se ejecuta por completo todos los componentes si luego la vuelves a ejecutar y no has cambiado los parámetros él va a coger y rehusar los outputs de lo que ejecutaste antes ahora lo veremos os enseñaré dónde está todo esto descrito y lo podéis hacer vosotros no importa que le pases otra como se dice otra infraestructura si tú no fuerzas a que se ejecute de nuevo lo puedes forzar a que se ejecute de nuevo simplemente cambiando un parámetro pero si no cambias los parámetros y y y usas la configuración por defecto lo que hará Sur Machine Learning Studio como os digo será reusar el run anterior ¿vale? bueno aquí yo estoy esforzando a que se eh haga un rerun de los diferentes componentes me da igual si están deterministic o no deterministic yo hago esto es un parámetro a nivel de la pipeline y luego a nivel de componentes puedes decir que el componente es deterministic o no deterministic con un parámetro true o false también en el jammer file o en el código que también os lo enseñaré como funciona aquello una vez que ya tenéis diseñada la el el componente pipeline la pipeline con sus parámetros con sus atributos pues lo que lo de siempre hacemos un submit al al a la a nuestro workspace y luego esperamos a que a que con este comando ya lo vimos también en el en el vídeo anterior pues esperas a que el el trabajo en el a que el trabajo termine y una vez que el trabajo termina pues con este con esta otra parte de código pues sencillamente con esto estamos capturando los logs que ha producido el el trabajo en la pipeline y los bajamos a nuestro VS Code y una vez que que están en el VS Code pues miramos si está completo y hacemos un printer esto como también se hablaba en el en el vídeo anterior tenéis que distinguir dos ejecuciones una es la que está ocurriendo en vuestra máquina local que es lo que veis este este script que se llama pipe that py y otra cosa es la que ocurre la ejecución que ocurre en la nube la nube se van a ejecutar los tres scripts que forman parte que son los tres componentes de nuestra pipeline y está completamente detachada está completamente detach la ejecución que pasa en nuestra máquina con la ejecución que pasa en la nube lo que hacemos aquí simplemente es con esta clase que os digo aquí si utilizamos la la clase jobs de nuestro o sea la de el mclient y utilizamos la función string vamos a esperar o estamos haciendo un pooling constantemente al o cada x segundo al workspace para verificar como cuál es el estado de nuestro de nuestro job pero el job no se está ejecutando en local como os digo se está ejecutando en la nube y nosotros lo que estamos haciendo desde aquí desde local es solo hacer pooling de lo que está pasando en la nube una vez que esté el proceso local se va a quedar aquí parado hasta que el proceso termine así es como está diseñado el string y una vez que termine pasa la ejecución a a con el get como os digo vamos a capturar todos los logs y llevarlos como os decía a la parte de machine learning studio a nuestros jobs aquí tenéis los diferentes jobs que he ejecutado este es el pipeline samples y como veis aquí cada uno de los diferentes componentes pues tiene sus logs y esto es lo que hacemos con esta línea de aquí una vez que los logs están aquí en tu local pues los puedes consultar todo lo que hayas logueado o todo lo que haya producido si has logueado como vimos en el en el anterior imágenes o data o lo que sea a la parte de outputs en el componente pues eso todo lo puedes hacer un retrieve y bajártelo a local e inspeccionarlo bien vamos a ejecutar esto y vamos a ver cómo funciona aquí sencillamente ejecutáis python pipe y bueno ahora veremos si veis aquí una vez hemos pasado la autenticación que es esta parte de aquí aquí estamos haciendo un print del cliente nuestro ml cliente es el cliente que nos conecta al workspace estamos utilizando una credencia que es el service principal y esto es la suscripción el resource root y el workspace luego estamos aquí estamos haciendo una captura de la infraestructura que tenemos también diseñada ahora la enseño y luego pues entramos a lo dicho creamos los componentes la pipeline hacemos un submit de la pipeline y es lo que estamos haciendo aquí veis aquí ya ha entrado en el primer componente y ahora nos podemos ir si veis aquí a este log el root se llama quitone bla bla nos vamos y como veis pues nada esta ha empezado por el primer componente y luego pues seguirá con los siguientes voy a pararlo aquí cuando termine nos vamos a la parte final del vídeo donde os enseñaré pues tanto en la parte de 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 VS Code como aquí en el UI donde podéis buscar tanto los logs como los diferentes artefactos que ha creado esta pipeline como veis ahora en la pipeline en la sección pipeline pues veis también que esto este estamos usándola porque esto al final es un componente diferente al que usamos en el vídeo anterior que era un simple job ahora tenemos con pipelines una vez que estas pipelines las puedes registrar como un endpoint y ese endpoint luego tú lo puedes volver a ejecutar de forma o sea con un evento un evento que por un trigger por un schedule o incluso por una herramienta como pueda ser Azure Data Factory o Airflow o otras que sean para hacer orquestación de jobs yo esto lo he integrado por ejemplo con Azure Data Factory tiene una integración bastante sencilla y puede ser pues en Data Factory tú haces una pipeline de data y esa pipeline de data al fin en el medio o en el final o como tú quieras hace una llamada a una pipeline en Azure Machine Learning Studio entrena un modelo con la data que has preparado en Data Factory esa entra esa data que has preparado la haces de input a tu pipeline en Machine Learning Studio el Machine Learning Studio crea unas predicciones hagamos un supuesto y luego esas predicciones las dejas en una carpeta y Data Factory las hace un push a una aplicación web o a una base de datos esto es el pan nuestro de cada día como se suele decir tiene integración como os he dicho con toda la serie de los servicios que hay en Microsoft y eso es uno de los escenarios más comunes no o sea no se limita el trabajo muchas veces a lo que veas aquí solamente en el Machine Learning Studio otro escenario muy común es integrar esto con lo que les decía en otros de los vídeos con Azure DevOps y esta misma pipeline que estás diseñando aquí incluso enganchada pues con un Databricks o con Data Factory subirla a los diferentes o sea todos estos componentes toda esta metadata subirla pues a otros entornos estás trabajando en desarrollo pues subirla a un entorno de QA o al entorno de producción usando Azure DevOps también posible todos estos elementos están integrados podemos preparar también un vídeo de cómo se haría todo eso ahora nos vamos a centrar en cómo hacer las Pipelines aquí y luego podemos explorar también cómo integrarla con otros componentes disponibles dentro del Machine Learning Studio sorry perdón de azul bueno lo paro aquí cuando termine vuelvo y seguimos con el vídeo veis aquí ya ha terminado el training como os acordaréis era un tema Dumi no está entrenando ningún modelo pero bueno sirve para que para que veáis cómo funciona nos vemos pronto bueno esto no ha terminado solo os quería comentar antes de hacer una pausa de nuevo que uno de los problemas que tiene usar la parte de configurar la infraestructura como serverless es que seguramente dependiendo de la ocupación de la nube cuando vayas a ejecutar tu job o tu pipeline o del tipo de suscripción que tengáis en Azure pues os tocará esperar más o menos esa es en definitiva un poco la ventaja también de tener infraestructura dedicada como lo hicimos en el job anterior ahora toca esperar hasta que se ha sido un recurso a la parte de a este job lleva esperando unos 10 minutos los que conocéis por ejemplo Azure DevOps lo habréis visto muchas veces que os toca esperar a que se haga un build o un deployment de vuestro proceso de vuestra pipeline durante un rato porque los servidores están ocupados pues un poco es lo que pasa cuando 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 lo haces de esta manera te despreocupas de 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 crear la infraestructura pero también tiene como como veis sus sus desventajas bueno seguimos luego bueno esto ya terminado al final he tenido que relanzar el la pipeline el problema era que tenía había sobrepasado la cuota para los trabajos batch esto es otra de las cosas que tendréis que tener en cuenta cuando diseñáis cualquier trabajo en Azure no solo en Machine Learning Studio en mi caso el tema había que tengo una cuota muy baja porque no suelo usarlo y aparte tampoco para ser honesto no sabía ni que existía sobre las cuotas que se utilizan para para servicios para trabajos en batch lo lo ya me lo miraré en otro momento esto es una cosa que habrá que en vuestro en vuestra en vuestro caso pues tendréis que ver qué es lo que tenéis esto es una la suscripción que estoy usando es una suscripción de test que aunque sea de pago pues bueno está todo por defecto normalmente esto no suele pasar en una empresa donde hay gente que se dedica a tener esto en buenas condiciones bueno en definitiva lo que he hecho en definitiva ha sido crearme el clúster y mandar la la el job al al clúster dedicado y en ese momento pues ya ha corrido sin ningún problema lo que os terminaba para terminar el tema este bien como habréis visto en otros vídeos anteriores todo lo que la ejecución de la de la pipeline la podéis podéis hacer un seguimiento y observar todo lo que ha pasado tanto a nivel de pipeline si estáis en la pantalla principal digamos podéis ir a la parte de job overview y aquí podéis seguir pues todo lo que todo lo que se ha generado bueno está todavía terminando como veis esto significa que está todavía conectando los datos y guardándolos en el en el data store y entonces pues vais a las distintas pestañas y podéis ver pues bueno lo que ha pasado a nivel de pipeline si os vais aquí cuando le dais aquí a este botoncito esto se despliega si vais a un componente en concreto pues tenéis lo mismo y podéis observar pues tanto los artefactos como todo lo que ha pasado en el en el en el objeto en cuestión ¿no? esto si lo hacéis desde aquí desde la desde la interfaz de usuario si os vais al al VS Code bueno aquí ya me ha terminado el trabajo en concreto os podéis ir a vuestro el trabajo se la llamaba Oliver Rising bla 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 nos podemos ir aquí al a la parte de pipelines y en principio pues tendríamos que tener aquí los resultados de todo lo que nos ha generado este esta pipeline bien si os vais lo lo en en definitivo podéis observar en en cualquier caso eh siguiendo al eh los los distintos ficheros de log en este en esta pipeline no estábamos generando ni métricas ni nada como como hicimos en el en el en el vídeo anterior que estábamos generando si os vais al vídeo anterior estábamos generando eh una serie de de artefactos de salida aquí en este por ejemplo eran los eh fiche importance una serie de de componentes ¿no? eh de que 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 los podíamos observar aquí en este caso solo podemos observar los logs y si quisierais observar eh en este caso los componentes que tenemos si os vais al al componente en concreto veis que aquí este componente tiene un modelo output ¿no? que está lo está sacando a en este caso si no especificas una cosa adicional lo saca al default data store eh que tiene que tiene asignado o atachado la el machine learning studio o esto workspace entonces tú puedes ver aquí si te vas a overview veis aquí los outputs vamos a hacer esto un poquito más pequeño como esto más grande si te vas a los outputs veis aquí tienes outputs puedes ver el input y el output tú te vas aquí y puedes efectivamente mirar donde tienes ese ese artefacto como os digo eh lo normal es que no lo dejes depositado en el data store sino que este este modelo pues si hagas como hicimos en el en el video anterior lo registres en el en el registro de modelos como hacíamos en esta pipeline no lo hemos hecho lo haremos en un siguiente video que os voy a enseñar como registrar pipelines como registrar los modelos como luego usar los endpoints o sea cuando tú registras una pipeline si os vais ahora a la pipeline veis que que esta última que tenemos puedes hacer un resubmit esto significaría si os acordáis que ahora os lo enseñaré también puedes hacer un publish el publish significa que creas un endpoint o sea un punto de acceso para esta pipeline el cual puedes invocar también vía comando que es lo que haría ese este es como es como es crearle una res interface a esta a este a este job a esta pipeline la cual puedes invocar de distintas maneras una es vía schedule que lo puedes hacer aquí directamente y otras como os comentaba antes integrándolo por ejemplo con Azure Data Factory para ello lo primero que tenéis que hacer es publicarlo esto lo veremos en otro video es bastante interesante y es una de las cosas también como os decía antes con las que que os vais a encontrar y una de las funcionalidades que vais a tener que hacer todos los días una cosa es el diseño de vuestro de vuestro trabajo de vuestra pipeline esta aquí que veis es bastante sencilla y aparte de la Doom y todo pero las hay muchísimo más complejas en las cuales pues también haces como os decía en otros videos anteriores pues haces ETL interactúas con otras tecnologías como pueda ser Databricks esto yo lo hago bastante sobre todo cuando cuando hay un procesado de datos pesado pues coges y lo que haces es mandas el procesado de datos del tema de transformación se lo mandas a Databricks que Databricks lo hace bastante eficientemente y una vez que te haya terminado Databricks aquí esto en la página es un componente lo que pasa que el componente se ejecuta en una infraestructura que en este caso es un Cluster Databricks una vez que ha terminado eso ha depositado ese componente ha depositado la data en una folder y esa folder la pasas al siguiente componente eso es como normalmente se hace como normalmente se hacen las cosas esto es bastante como se dice sencillo e instrumental pero no refleja tampoco solo un ejemplo no refleja exactamente todo lo que se puede hacer aquí lo dicho vamos a hacer otro vídeo como lo primero no solo como utilizar como crear componentes desde Jammerfile sino también hacerlos con código y luego como interactuar con otras herramientas publicar las 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 pipelines para que luego las podamos rehusar y luego también incluso ponerles un schedule y ver para ver como todo esto al final pues va haciendo sentido ¿no? como puedes hacer que de pequeños componentes que vas enlazando unos con otros tú creas un trabajo con una pipeline que es al final un trabajo completo y como lo puedes integrar como puedes integrarlo con otras aplicaciones y otros servicios que hay disponibles en Azure Machine Learning Studio la última cosa que os iba a decir era a ver si estamos creates exactamente el tema que os hablaba antes de el los componentes y la pipeline ¿no? es bastante importante entender este concepto y os he puesto un link en el código que luego os lo postearé al repositorio entender cómo funciona cada componente y lo que significa ser deterministic o no deterministic y cuando tienes que hacer el force rerun ¿no? como os he dicho en el vídeo todo esto está pensado para ahorrar costes y ahorrar procesamiento entonces como os digo por defecto todos los componentes son deterministic igual true y el force rerun está igual a falso esto como os digo que va a significar que si tú no cambias ni la data ni los parámetros de tu proceso una vez que lo ejecutes si lo vuelves a ejecutar sin cambiar nada lo que hará será rehusar la ejecución de la pipeline anterior entonces si es tu objetivo está bien si no es tu objetivo tendrás que configurar tanto componentes como pipeline con estos parámetros para que se comporte de la forma que tú quieres yo me he visto en algunas de resta hasta que hasta que llegué a entender como esto lo utilizaba Azure haciendo debug de por qué no no me funcionaban las pipelines bastante tiempo entonces para que nos pase a vosotros y podamos utilizar todas las lesson lengths echarle un vistazo a esto porque os digo que es bastante importante cuando luego como os decía antes esto lo integráis en una pipeline más grande como pueda ser una CI-CD pipeline o una pipeline de data con Azure Data Factory o con cualquier otra tecnología veréis que tener estos conceptos bastante claros os ayudará a hacer un correcto debug o troubleshooting del problema que tenéis si esto lo desconocéis pues podéis pegar horas y horas investigando y en los en los diferentes logs o navegando en internet hasta que encontráis cuál es cuál es el problema y bueno eso es todo de momento lo dicho vamos a hacer otra serie de vídeos en los cuales vamos a explicar seguimos con el tema del SDK de Azure Machine Learning en estudio vamos a ver también como os dije en otros anteriormente la parte de MML con el Proning Genering y lo estoy preparando cuando lleguemos a ello bueno va a haber lo dicho va a haber una serie de vídeos tampoco quiero extender demasiado este también como podemos hacer inferencia con los empoids y otras cosas más bueno espero que os haya gustado lo dicho siempre como siempre si os ha gustado pues ya sabéis le dais al link y si no estáis suscritos al canal pues ya es hora de que lo hagáis venga un saludo y hasta pronto